...evolucione, no dejar todo, quizás derrumbar todo atrás, no, hagamos... Perdón. Está hablando en este momento del general Javier Turriaga, lo escuchamos. Después terminamos el punto. Ya. Y también hemos escuchado las palabras de su excelencia, el presidente de la República, hace unos momentos. Habiendo analizado la situación y los desmanes que se han ocurrido durante el día de hoy, y teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Bueno, es el general... ...situación, pero esperamos que la ciudadanía pueda realmente volver a desarrollar sus actividades con normalidad. Invitamos a toda la ciudadanía a que retorne a sus hogares y que pueda evaluar las medidas que ha visto el gobierno y coopere también a resguardar su propia familia, su propia integridad y sus propios bienes. Así que les agradezco que por favor difundan esta noticia y las personas ya están prácticamente a dos horas de que puedan infringir la ley que se ha dispuesto. Bueno, es el general Javier Iturriaga decretando entonces toque de queda para hoy. Seguimos escuchando sus declaraciones. Está bien, les quiero comentar el detalle que dispone la ley. La restricción de libertades implica que las personas deben mantenerse en sus hogares y aquellas que requieran por razones de salud, de emergencia, necesiten movimiento deben solicitar el salvoconducto correspondiente en la comisaría más cercana. Es un documento que entrega Carabineros de Chile. Este documento los faculta para poder desplazarse por los motivos que ya señalé y es el documento que va a ser controlado por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Públicas si los controla. Así que esa es la situación. El control lo hace Carabineros y la Policía de Investigaciones que son las unidades más expertas y especializadas en esta labor. Es su tarea diaria. Así que yo lo que le pido a la ciudadanía es que los que tengan problemas tienen dos horas para llegar a sus hogares. Los invitamos a que por favor, que por favor vayan y disfruten este día sábado en la noche. Que se protejan como familia, que estén en sus casas y que mañana podamos tener un mejor día. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, es el general Javier Iturriaga, el jefe de la Defensa Nacional a cargo de este estado de emergencia que acaba de anunciar el toque de queda que era la gran duda que había quedado después del discurso del presidente Sebastián Piñera que comienza a regir hoy a las 10 de la noche y termina mañana a las 7 de la mañana. Él lo acaba de decir, acaba de determinar la suspensión de la libertad del movimiento personal para Santiago, Chacabuco, San Bernardo. Y un tema importante, quienes necesiten moverse fuera del horario del toque de queda tienen que ir, dice era la comisaría, pedir el llamado salvoconducto que es el que se muestra después a las unidades policiales o militares cuando te paran si tú estás fuera del horario en que se puede circular libremente. Alejandra, ¿querías decir algo? Ay, me duele un poco la guata, pero lo que estábamos discutiendo antes, a mí, ustedes me van a preguntar, ¿qué opinas del toque de queda? Yo encuentro lamentable lo que estamos viviendo, tremendo lo que estamos viviendo desde la sociedad civil, yo lo único que quisiera es, una vez que pase esta contingencia terrible que tendremos, yo espero, solo un par de días más de esto, no dejemos caer el tema porque los temas de fondo son los que tenemos que asumir. Pero es muy importante también ver la contingencia, Alejandra, hay que ver si es que la subversión de la ciudadanía se va a manifestar, porque una cosa es que se haya decretado o toque de queda y vamos a ver si es que va a haber enfrentamientos. Eso es lo delicado de esta decisión y yo creo que en eso no queda más que, bueno, que confiar en la decisión de la autoridad y en el fondo y llamar también a la calma a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de este país y particularmente a la región metropolitana que están afectadas a esta medida porque es una medida compleja, muy compleja en una democracia, además es muy compleja una medida de estas características. Claro, porque tiene un simbolismo muy grande, además no es lo mismo cuando se toma, cuando hay catástrofes naturales y también es compleja, pero es distinto la carga que tiene. En una situación de crisis institucional evidentemente esto es mucho más complejo. Ahora, creo también, y yo creo que es el llamado que finalmente responsablemente uno puede hacer, que efectivamente esto permita que las personas puedan retornar a su casa y que no haya, por favor, desmanes ni una respuesta mucho más virulenta que de alguna manera lo que uno vio ayer, a propósito de las medidas excepcionales. Una media mucho más virulenta que finalmente termine con una cuestión que pueda ser peor. Uno entiende la media excepción en estas circunstancias. Me disculpan con un anuncio para quienes viven en San Bernardo. Se ha anunciado la suspensión de clases para el día lunes 21 de octubre. Ya varias municipalidades se han anunciado la suspensión de clases. En general, los colegios que son en particulares subvencionados y particulares se suman a la decisión que es obligatoria para los municipales. Normalmente se pliegan. Pero siempre es bueno chequear, obviamente, que sin transporte público, como estamos ahora en la capital y con un toque de queda, desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana, rigiendo una aclaración, porque nos preguntan también a través de las redes sociales que ha prohibido el desplazamiento. El desplazamiento solo puede realizarse con salvoconductos que se sacan en las comisarías. Y lo otro importante es que eso tiene que ver y solo es posible decretarse de parte del jefe de la zona, como es el general Iturriaga. No es el ejército el que decreta el estado, el toque de queda, perdón. Es el jefe que está a cargo una vez que se declara él personalmente, general Iturriaga, el que lo decreta. Y se hace el anuncio, inmediatamente recrudece también la violencia, los enfrentamientos ahí en Plaza Italia. Se vea disipado esta manifestación por las bombas lacrimógenas y el carro de Lanzaguas. Y ya vemos que continúa ahí el enfrentamiento cuando se empiece poco a poco la luz de día. Voy contigo, Ignacia, de inmediato. Me voy a ir en orden. Hugo, tú nos has entregado varios datos históricos a propósito del centenario. En fin, esto también es un dato histórico. Es inédito, al menos en democracia. En la democracia nueva, claro. Entonces, ¿esto va a marcar efectivamente estos años una declaración de principios tan potente como declarar un toque de queda? Hay que ver cómo van decantando los hechos. Lo que dice Gloria es verdad. O sea, aquí tenemos gente en la calle que va a tener que ser persuadida de alguna manera de irse a sus casas. La pregunta es si no se van. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Entonces, ahí podría esto volverse un asunto mucho más complejo. ¿No se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas? O si es que iba a haber algún refuerzo en el contingente. Son 500 los militares que hay actualmente. ¿A cuántos podrían llegar? Sí, yo creo que ahí la historia dice mucho. Hay que tener cuidado con estos asuntos. Porque el 49 tuvimos la revuelta de la Chaucha. El 57 con las postumerías del segundo gobierno de Ibañez, claro. ¿Cómo se le pidió? El 57 Ibañez. El 49, claro. Pero en esos movimientos, que fueron movimientos espontáneos muy fuertes, pero que duraron poco, hubo muchos muertos. Con lo que estamos jugando ahora también es con que no ha habido muertos. Y eso mantiene a la población muy activa políticamente. Entonces, esto podría complicarse. Ahora, visto más en el largo plazo, a mí me gustaría destacar una novedad en lo que escuchamos del presidente Piñera. Porque efectivamente parece haber escuchado Dios. El sector al que él pertenece, y con el que yo también me identifico en alguna parte, es un sector que muchos, por décadas, digamos, se concentró en un discurso técnico y económico. Y, en cambio, hablar de la desigualdad como un problema fundamental y reconocer que la institucionalidad completa está puesta ante un problema de legitimidad política, eso es una tremenda novedad. Yo creo que eso sí que hace historia, digamos, actualmente. Yo pienso que, así como la violencia no puede ser por ningún momento, o por ningún momento ni la salida, la represión tampoco es una buena respuesta. Y eso es lo que hemos visto, que ha habido como señales de represión y la violencia no cesa. Entonces, a mí me parece que esta medida de toque de queda es bastante compleja porque los resultados que ha tenido la represión frente a este movimiento social en particular, no ha sido buena. Entonces, parece que ha sido motivante. Vamos a ir revisando lo que está pasando en la Plaza Italia, ya llegó un contingente mayor de carabineros, ahí podemos ver también varios vehículos, pero nos vamos a ir a la Florida. Nicolás Copano ha recrudecido.